Bueno, no, sí, muy buenas tardes. El doctor Javier Pablo Heredia es el juez de paz titular del juzgado de Ederó y en este momento está subrogando al juzgado de paz de General de Madrid. Hasta tanto se excita la designación de un nuevo juez. Así que bueno, por supuesto que bienvenido, ya nos conocemos de hace tiempo, pero formalmente bienvenido. Bueno, y acá por la bienvenida. Bueno, muchas gracias, gracias a ustedes y bueno, buenas tardes a toda la audiencia. La verdad que sí, un gusto estar nuevamente en General de Madrid. Yo había estado hacía dos años subrogando un tiempito por una licencia del doctor Poggioli y ahora bueno, con un trabajo más arduo porque la subrogancia es por tiempo indefinido, el proceso de selección de un nuevo magistrado es lento, con lo cual lo más probable es que me estén aquí teniendo por lo menos un año y medio o más trabajando acá ya con otras pautas porque a diferencia de lo que son las subrogancias cortas, ya sabiendo que hay un año y medio o más de camino por recorrer, uno ya trae otra impronta o trata de amoldar lo que viene haciendo en la Comunidad de Veró a la Comunidad General de Madrid. Y se puede proyectar. Exactamente, se puede proyectar y además a diferencia de quizás la etapa anterior, hoy tenemos otros medios tecnológicos disponibles para la Corte y para los operadores judiciales, con lo cual hace que esto sea un poco más llevadero o más accesible, dado que, bueno, hoy tienen la primicia, por primera vez hemos hecho las primeras resoluciones con firma digital. Anteriormente se venía firmando electrónicamente la totalidad de las resoluciones, yendo hacia lo que es el expediente digital y el expediente electrónico, y hoy por primera vez ya contamos con la tecnología para poder firmar digitalmente las resoluciones, lo cual favorece mucho y agiliza el tema de lo que es el despacho diario de las resoluciones, y empieza a eliminar gradualmente el papel. Claro. Específicamente, puntualmente, ¿qué es lo que hace el juzgado de paz? Bueno, el juzgado de paz, o como todo juzgado de paz del interior de la provincia de Buenos Aires, tiene una competencia muy amplia. Tiene competencias, además, disímiles entre sí, y tenemos competencia contravencional, competencia en materia de familia, divorcios, alimentos, cuidados personales. Hoy quizás el tema más candente que tenemos en materia de lo que es el juzgado es lo que es la violencia familiar. Tenemos el tema de lo que son los cobros de deuda, juicios ejecutivos, usucapiones, desalojos, el fuero rural, con lo cual es bastante amplia la tarea, además de lo que es el sistema de certificación de firmas, autenticación de documentos, autorizaciones de viaje para salir del país, en fin, es bastante amplia. Y por si fuera poco también tenemos competencia penal. Claro. Restringida, pero... Exactamente. Parte de competencia penal. Pero el tema de certificación de firmas, ¿qué, concretamente, quién debería hacer este trámite? Bueno, a ver, a diferencia de lo que quizás se venía trabajando habitualmente en General de Madrid, desde hace unos cuantos años hay una resolución, una acordada de la Corte que ha dispuesto que las certificaciones de firma no se hagan en el juzgado de paz en tanto existan organismos a nivel local que estén en condiciones de certificar esa firma. Llámese esto Municipalidad General de la Madrid, llámese esto ANSES, Registro de las Personas y demás. Toda esa actividad antes se concentraba en la certificación de partidas de nacimiento, firmas y demás en el juzgado de paz de la Madrid. Y lo que hemos gradualmente comenzado a realizar es a derivar estas cuestiones a los organismos que son competentes en esa cuestión, que están en condiciones técnicas de poder certificar y con la idea de no concentrar todo esto en el juzgado de paz, entendiendo que hay en estos momentos otras prioridades, otras urgencias, más allá de lo que ha dispuesto la Corte por sus acordadas, para tratar de concentrar todo el capital humano que tenemos, que no es mucho, en la resolución de las causas judiciales urgentes, que esa es la esencia, en principio, de la función del juzgado de paz de General de la Madrid. La verdad que de a poco y gradualmente hemos ido introduciendo unas cuantas modificaciones que hacen que esto pueda tener, digamos, otro perfil, otra dinámica en lo que son la sustanciación de las causas. Hemos tenido reuniones con distintas instituciones a lo largo de este mes y medio, casi dos que llevo subrogando. Nos hemos juntado con la Comisaría de la Mujer y la Familia, nos hemos juntado con la Policía Comunal, con el Servicio Local, con el Servicio de Salud Mental y de Salud de acá, del General de la Madrid. Y la semana pasada nos hemos juntado con, ni más ni menos que el Intendente de General de la Madrid, para comenzar a delinear un poco y explicar cuáles son las nuevas líneas de trabajo a partir de las urrogancias que vengo desarrollando. El trabajo comparativo de la Madrid y de O. La verdad es que tenemos dos comunidades que se parecen bastante en cantidad de gente y estar atravesadas hoy día por las mismas problemáticas. Como te venía diciendo, la mayor parte, digamos, del trabajo diario o las urgencias se la viene llevando a lo que es la violencia familiar. De ahí hemos empezado a delinear unas cuantas medidas tendientes a evitar que exista reincidencia o que dé lo mismo cumplir que no cumplir las medidas judiciales. De hecho, hemos tenido unos cuantos detenidos últimamente en los últimos días por desobedecer órdenes judiciales del Juzgado de Paz de General de la Madrid. Más allá de que no podemos, obviamente, en ningún medio, ventilar el contenido de las actuaciones porque son de carácter reservado y tenemos que evitar que a través de algún comunicado se individualice cuál es el grupo familiar afectado, lo cierto es que en líneas generales hemos intentado o estamos tratando de ajustar las articulaciones necesarias con las distintas áreas municipales de seguridad y demás para que aquel grupo familiar que se ve afectado por una causa de violencia familiar su tránsito por el Poder Judicial no sea en vano y que se eviten, realmente, este grupo familiar tenga el tratamiento adecuado o el abordaje adecuado como para evitar que estas cuestiones se repitan en el tiempo y, bueno, se puedan de alguna manera solucionar estos conflictos, ¿no? ¿Cómo lo ha tratado la gente de la Madrid? ¿Qué controla la comunidad de Madrid? No, la verdad es que es una comunidad muy respetuosa, yo la verdad que me siento a gusto en la función, con el equipo de trabajo que hay acá a nivel local también y con las instituciones, ha sido un trato muy respetuoso, muy colaborativo porque la verdad es que todas las instituciones se han puesto a disposición como para poder llevar a cabo esta transición lo más ordenadamente posible a la espera del nuevo juez que se designe a nivel local, así que la verdad que en ese sentido estoy muy contento y siento que hay un acompañamiento que esperemos se pueda materializar y, digamos, prolongar en el tiempo. ¿El próximo juez? Sí. ¿Qué es lo que está aquí definitivamente, digamos, debe ser de la localidad? Sí, por una cuestión hay un requisito constitucional, es decir, la Constitución de la Provincia de Buenos Aires ha introducido un requisito especial para el juez de paz que no está para los demás magistrados y que es que aquel juez de paz que desee concursar o desee ser designado debe tener su domicilio por lo menos dos años antes de la designación en el distrito de la General de Madrid. Eso evita que pueda acceder a la magistratura del jugador de paz de la Madrid cualquier persona que no sea parte de la comunidad de aquí, con la idea esencial siempre de que el juez de paz sea un conocedor, digamos, de las cuestiones a nivel local, da la amplia competencia que se tiene. Doctor, ¿y cómo es que llega la designación suya a General de Madrid? Bueno, la verdad es que es una resolución o una situación atípica porque en términos teóricos y de acuerdo a las acordadas hoy vigentes de la Corte, el juzgado de paz subrogante natural de aquí de General de Madrid es el juzgado de paz de la Prida. Ahora bien, el juzgado de la Prida estuvo mucho tiempo vacante, ha sido recientemente ocupado por la doctora Saint-Martin y como recién ha ingresado al Poder Judicial yo me he ofrecido, digamos, voluntariamente a la Dirección de Justicia de Paz para poder, en este interín, ocupar este lugar. Sumado a que, como la doctora, la jueza de la Prida ejercía la profesión, esto implica que ella deba excusarse en sus expedientes, ella no puede resolver los expedientes en los cuales intervino, lo cual genera un movimiento, un desplazamiento muy importante de una cantidad significativa de expedientes a General de Madrid y si ella tuviese que subrogar a General de Madrid, esos expedientes se tendrían que mudar o trasladar a un nuevo juzgado de paz, lo cual es un trastorno muy, pero muy importante para los justiciables, sobre todo. Entonces, a partir de esta cuestión, y si bien no pertenezco al Departamento Judicial de Azul, yo vengo del Departamento Judicial de Trenquelauque, a partir de la cercanía geográfica y la posibilidad de estar aquí presente, bueno, me he ofrecido y ha sido aceptado esto por la Dirección de Justicia de Paz. Doctor, muchas gracias por recibirme y, bueno, el último mensaje para la comunidad. No, bueno, gracias a ustedes y gracias por estar aquí hoy difundiendo esta actividad. La verdad que ojalá tengamos un, como les decía hoy, un tránsito ordenado hasta la nueva designación. Cualquier inquietud que deseen evacuar, estamos disponibles. Yo, si bien vengo una vez por semana, hoy con la tecnología estoy pudiendo firmar en tiempo real resoluciones en el transcurso de la semana, lo cual aspiramos a que esto haga más fluido el despacho diario. Y la verdad es que, bueno, esperemos que esto sea lo más tranquilo posible. Uno desea siempre no tener trabajo cuando estaba como juez, porque significa, una vez que ingresa un expediente, significa que hay un conflicto que resolver y uno desea que la comunidad transite su vida sin conflictos. Pero, bueno, aquellos conflictos que se nos presentan, estamos tratando de resolverlos de la manera más rápida posible. Así que, bueno, muchas gracias.